Y corre, 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 este es mi gran problema con Fujifilm Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Emerson Lemus para los que no me conocen Y en esta ocasión traigo un video que muchos estarán pensando en muchísimas cosas por el tema del video Que si, es mi gran y único problema con Fujifilm, como ya sabrás soy el poseedor de una Fujifilm X-T3 desde hace ya casi un año Con la cámara con la cual estoy muy contento por todo lo que tiene, su capacidad de video, foto, etc, 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 lentes, bla, bla Pero tengo un gran inconveniente con esta, no con la cámara sino con la marca en particular Porque esto que te voy a mencionar a continuación pasa con cualquier cámara de Fujifilm y lo sé porque sí, porque es así Últimamente yo estoy haciendo un tipo de fotografía, bueno muy a menudo, muy frecuentemente estoy haciendo un tipo de fotografía Como esta que estás viendo por aquí ahora mismo, en el que pues me gusta aparecer en el plano Y lo más lógico para hacer este tipo de fotografía sería poner la cámara en un trípode Y pues poner la aplicación móvil o poner un disparador remoto como un bluetooth y todo solucionado Yo creo que pues si no tienes prisa la aplicación móvil sería mucho mejor que un disparador remoto, que un bluetooth ¿Por qué? Porque podrías ver si quieres cambiar algún parámetro, podrías presionar mediante la aplicación móvil Donde quieres que esté el enfoque, etc, etc, etc Pero con Fujifilm existe este gran problema que la aplicación móvil, bueno a menos en mi caso Y déjame en los comentarios si a ti te funciona Pero a mi casi, casi nunca me funciona la aplicación móvil De hecho las veces que se logra conectar la cámara con mi aplicación del teléfono celular Pues hago un pequeño movimiento en la cámara porque digo bueno quiero reencadrar aquí y pon y se frisa Y se frisa la aplicación, que bueno que es muy fácil porque simplemente cierro la aplicación y ya está Pero se me frisa la cámara también y te estaré mostrando aquí unas tomas de vídeo que hice En el que la cámara seguía enviando esta señal, nunca se conectaba Después cuando estaba aquí en el escritorio la cámara ya estaba apagada y seguía enviando señal No sé por qué Después encendí la cámara y quise, digo yo bueno no pasa nada la enciendo y ya a eso se le quita este problema Pero no la encendí y la cámara seguía frizada, no entendía porque esto me ha pasado en algunas ocasiones No siempre me pasa pero si en algunas ocasiones Entonces tuve que sacarle la batería a la cámara, volvérsela a poner y ya el problema se solucionó Ya no estaba la cámara frizada Pero este es un gran inconveniente para mi, ¿por qué? Porque en cuanto quiera hacer este tipo de fotografías pues no puedo hacerlo mediante la aplicación del móvil No puedo hacerlo mediante un disparador remoto que te voy a mostrar uno Este en realidad es de Canon Pero no funciona con Fujifilm, obviamente no Este me lo compré hace mucho tiempo cuando tenía una cámara Canon Que no sé por qué lo tengo todavía, si ya no tengo ninguna cámara Canon Pero bueno, esto funciona en las cámaras que he tenido Canon funciona a las mil maravillas Este es un Bluetooth, un disparador remoto Como lo podrás ver, no sé No sé, salgo yo en un plano No enfoca, a ver, a ver Ahí está, sí, aquí lo estarás viendo Cuesta alrededor de unos 8 dólares Eso fue lo que me costó a mí en aquel entonces Y es muy, muy, muy efectivo Es muy, muy bueno Este es otro que aunque tú lo veas aquí bastante grande No es para Fujifilm, obviamente Es un disparador remoto Que viene con su, con el otro adaptador que se le pone a la cámara Este en aquel entonces lo había comprado para hacer fotografías de larga exposición Y timelapse que ahora pues no es necesario tener esos artefactos Porque las cámaras tienen el intervalómetro en el que puede hacer timelapse Pero sí que he buscado un disparador remoto Al menos, al menos un disparador remoto para Fujifilm Ya que la aplicación del móvil no me funciona Buscar un disparador remoto para solucionar entre comillas Pues este gran inconveniente que he estado teniendo desde hace algún tiempo Y no he podido encontrar He buscado en muchísimas páginas de ventas Y no he podido encontrar He buscado vídeos en YouTube en el que alguien hable de algún disparador remoto De para la Fujifilm Y con los pocos vídeos que me he encontrado Todos concuerdan con lo que, con lo que yo estoy pasando Y es que no existe Todo el mundo dice que no existe un disparador remoto Ojito, que si tú sabes de alguno Por favor dejármelo en los comentarios Y estaré eternamente agradecido contigo Pero yo hasta la vez, el día de hoy En el que estoy haciendo este vídeo No he podido encontrar uno Aunque eso del disparador remoto me vendría bien Sí, pero igual se iría teniendo un gran problema Porque es que hay ocasiones en que yo salgo por ahí de paseo Y hacer fotografías, vídeos, lo que sea Y me encuentro que quiero hacer una fotografía Un videoclip chiquitico para ponerlo en mi historia de Instagram Para ponerlo como Reels e Instagram Lo que sea Y no puedo, no puedo Si lo he hecho con la cámara no puedo Porque la aplicación del móvil no me funciona Entonces al final siempre termino haciéndolo con el teléfono celular Y otro de los grandes inconvenientes que tengo Con esto de la aplicación móvil Para este celular Es que por ejemplo Cuando yo estoy grabando estos vídeos para YouTube Si me seguís desde hace algún tiempo Sabrás que me grabo con la Fujifil XT3 Tengo un monitor externo Ya que la Fujifil XT3 no tiene pantalla abatible Tengo un monitor externo En el que me veo perfectamente A ver si estoy en el encuadre A ver si el tiempo de grabación todavía sigue corriendo Pero en ocasiones me ha pasado que No le he cargado la batería al monitor externo Se me ha olvidado Y pues ese es un gran problema Porque entonces ahora No tengo como verme si estoy en el encuadre o no Y que eso sería muy sencillo Teniendo una aplicación En el teléfono móvil Simplemente lo conectas con la aplicación Ves que están en el encuadre Y ya, ¿no? Y todas estas cositas Te haría la vida más fácil Yo lo que hago es que voy a ver si todo está en el encuadre Detección a ojo y cara Y hago un pequeño videoclip Para saber si está todo bien Y después continúo grabando En el caso que se me olvide grabar Se me olvide grabar Se me olvide cargar la batería del monitor externo Pero Para no estar en ese plan Yo me he comprado este aparatito Que es pues un espejo Prácticamente que en 45 grados No sé si lo estarás viendo por aquí Un espejo en 45 grados Que lo que hace es que Al poner la pantalla Hacia arriba de la Fujifil X3 Esto lo colocas encima de la cámara Eso sería como una pantalla abatible No es tan grande como una pantalla abatible Pero Estarías viendo más o menos Como estás en el encuadre Más o menos Pero bueno Son cositas que he buscado por ahí Para Solucionar estas Estas problemillas Y la razón por la que hago este video No es simplemente para ofrecer una queja A este problema de Fujifil Sino que es Porque podría encontrarte En una situación parecida A la que se encontraba mi esposa Hace algún tiempo Yo le recomendé la Sony a 6100 Antes que cualquier otra cámara Fujifil Específicamente por este gran problema Porque en una de sus prioridades Estaba Que necesitaba Que la cámara que se fuese a comprar Tuviera una muy buena comunicación Con la aplicación del teléfono móvil Porque ella simplemente pasa Hace fotografías Y las pasa directamente al celular No tiene computadora donde trabajar No le gusta Quiere algo muy sencillo Y pues Es por eso que descartamos Cualquier cámara Fujifil Entonces si tú estás pensando En comprarte una cámara Fujifil Y le vas a dar muy duro A la aplicación móvil Porque no tienes una computadora Donde editar Pues Aderíguate muy muy bien De la aplicación móvil Porque podría ser Que en este momento No funcione tan bien Pero podría ser Que de aquí a unas semanas O mañana mismo Hay una actualización Para todos los teléfonos Para todas las cámaras Y esto se solucione Y venga de maravilla La aplicación móvil De las cámaras Fujifil Y por mi parte Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Mi nombre es Emerson Lemus Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!